La Palabra del Señor El nacimiento del niño Dios, alguien que entra a nuestra historia, que viene para renovarnos, hoy ya tiene un testigo, el testimonio mayor en la vida de este santo, el protomártir Esteban. Es tan interesante que nosotros miremos un poco la unión. Al día siguiente del nacimiento de la natividad celebramos a este gran santo. Es decir, alguien que ha entendido que cuando Dios nace en el corazón del hombre, entonces nosotros somos capaces también de llegar hasta el martirio. Así como Dios nace en nuestra propia vida, también nosotros somos capaces de hacer nacer esta convicción grande, profunda, de dar incluso nuestra vida por los demás. Lo que aquí nos está diciendo esta lectura de Hechos de los Apóstoles nos narra la vida de Esteban. Como él comienza a anunciar, dice, Esteban lleno de gracia y poder hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga de los emancipados, gente de Sirene, Alejandría, de Sicilia, se pusieron a discutir con Esteban. Y luego más adelante vemos los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Aquí también estoy saltando, verá esta lectura. Le matan nada más y nada menos que a este que procura mostrar y decir quién es el verdadero Cristo, quién es el verdadero Mesías. Pero igual lo apedrean, pero dejan a los pies ya de otro personaje que es Saulo, que estaba también observando y que estaba mirando. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor sobre todo nos invita a ser testigos, así como Esteban, a ser capaces de llegar incluso hasta el martirio. Si ayer Jesús ha nacido en nuestra vida, hoy nosotros ya somos capaces también de dar nuestra vida por Jesús. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.